Mi nombre es Yano, nací en Cienfuegos, fui a la universidad en Santa Clara, estudié arquitectura y cuando terminé la universidad vine con mi novia, la Trinidad, en el 2002 y empezamos a reparar la casa, una casa muy vieja, reparación, nada, empezamos a construir, a remodelar, ahí empezó, un año después empezamos el negocio de habitación, ahora decimos una familia, la familia ha crecido, cuatro generaciones en la casa, continúo mi trabajo, mi profesión de arquitectura. Cubano es una persona muy alegre, muy contenta de su clima, de su país, en sentido de, no sé, de la forma de vivir, de la cultura, pero sobre todo la juventud, la juventud quiere tener mejores salarios, mejores condiciones, la vida va en desarrollo, las personas mayores que vivieron antes, ahora se sienten muy bien, porque antes no tenían nada, ahora tienen mejores condiciones de vida, pero la juventud no piensa así, quiere más, es la diferencia. En cuanto a las relaciones en Estados Unidos y Cuba, las personas están muy contentas, porque, como ya he dicho, si se normalizan las relaciones, la economía en Cuba va mejor, puede haber quizás más comida, o mejor calidad en las cosas que usted puede comprar, y eso las personas lo agradecen, independientemente de que hay muchas personas que no están de acuerdo, porque no quieren que pase lo que sucedió antes, que Estados Unidos, fuimos colonia a Estados Unidos. Las personas solamente piensan en mejorar la economía del país, que a veces no hay, va a comprar algo y no lo hay. Si Cuba y Estados Unidos se hacen amigos, quizás usted va a comprar algo y lo hay, depende de si se elimina el bloqueo que hay. Por supuesto, muchos quisieran viajar a conocer cómo se vive en otros países, pero como no lo sabe, tiene ese sueño de ver, sobre todo si tiene un negocio privado, quizás tenga más posibilidades de viajar. Si es un simple trabajador común, normal, es muy difícil. En mi casa, como tal, me gusta atender a los clientes, me gusta el negocio que tengo. Hago todo yo, o sea, sirvo los desayunos, atiendo a mis clientes. Pienso que si un trabajador le sirve el desayuno, por ejemplo, sería como estar en un hotel. Usted tiene la posibilidad de, en el desayuno, conversar con el dueño de la casa y le puede transmitir experiencias. Un trabajador no se le permite hacer eso y es un trabajo muy bueno. A pesar de que el salario es bajo, hay que tenerlo en cuenta. Si algún día cambian las cosas, es bueno mantenerlo. Como no se sabe, hay que mantener las dos cosas. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!